Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre, pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas, era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, porque no me diste tu celular cuando te lo pedí Ay, dime por qué, te portas así, yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no he quedado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no he quedado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes, no te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía, que nos estemos extrañando todos los días ¿Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular? Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí, porque no me diste tu celular cuando te lo pedí Ay, dime por qué, te portas así, yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no he quedado, no me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no he quedado, no me lo niegues Yo sé lo que sientes